Para ti es tan fácil regresar No tienes ni un poco de vergüenza Después de todo lo que me hiciste Hasta crees que voy a perdonarte Dices que vienes dispuesta a todo Cualquier cosa pa' recuperarme Que te crea quien nunca te ha tratado Tus mentiras yo no me las trago Que estás muy triste y te arrepientes Por mí que sufras y que mueras de dolor A ver si entiendes Por mí que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Si te quise mucho ya no hay nada Para mí estás muerta y enterrada Es más ni estás Por mí que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada Puedes irte mucho a donde quieras Y entre más lejos y más pronto Te lo ruego no quiero saber de ti Vete y no vuelvas Por mí que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada Si te quise mucho ya no hay nada Si te quise mucho ya no hay nada Si te quise mucho ya no hay nada Para mí estás muerta y enterrada Es más ni estás Por mí que te lleve la tristeza Tu amor para nada me interesa Sabes que te tengo bien odiada Puedes irte mucho a donde quieras Y entre más lejos y más pronto Te lo ruego no quiero saber de ti Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas Y entre más lejos y más pronto